La primera fecha de los cuadrangulares, el equipo petrolero no perdió la oportunidad para ver caer a los verdolagas y dos goles arremetió contra el arco del equipo paisa. Ahora toman camino hacia el estadio Atanasio Girardot para continuar con la revancha y mantenerse como líder del grupo A. De visita tenemos que mejorar los resultados y pienso yo que es una linda oportunidad, una linda plaza contra un gran rival que podemos demostrar nuestras capacidades y para lo que estamos dispuestos a pelear este semestre. La máquina amarilla acumula tres puntos, ventaja que le dio a su rival que solamente cuenta con uno. Por segunda vez se enfrentarán y esperan la victoria como visitantes este domingo 28 de mayo hacia las 6 de la tarde. Hemos trabajado para esto y creo que estamos preparados para enfrentar a cualquier rival de la liga y vamos a ir con todo para sacar los tres puntos y no traernos un empate que nos serviría mucho a nosotros. Los petroleros fueron de menos a más y con un gran nivel futbolístico siguen demostrando que aún hay más para mostrar con el equipo de Barranca Bermeja. Es muy importante un resultado positivo ahí. Estamos tranquilos, sabemos que no lo podemos conseguir tan bien con desespero, pero creo que venimos haciendo un buen trabajo y hoy tenemos las condiciones, los argumentos futbolísticos para sacar ese resultado. La actitud de los jugadores ha sido valorado por el equipo técnico y busca mantenerse en la posición ganadora este domingo al enfrentarse ante el Atlético Nacional.